Esto es Fly4U Barcelona, en 4 minutos vamos a conocer las maravillas que ofrece esta ciudad en la que, spoiler, no dejarás de sorprenderte. ¡Vamos allá! ¡Practicar mi catalán! ¡Que vamos a Barcelona! ¡Mira, mira! Barcelona es una ciudad mágica, pero como es de costumbre, antes del recorrido, os pongo en contexto. En Barcelona hay dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán. Vamos, que pasan de hablar a hablar en un plis plas. El Fútbol Club Barcelona es uno de los equipos de fútbol más grandes de todo el mundo y a sus aficionados se les llama culés. Ahora que ya sabemos lo que hay que saber, ¡vamos a ver Barcelona! Hablar de Barcelona es hablar de la Sagrada Familia, la obra arquitectónica del genio Antonio Gaudí, uno de los sitios más visitados de Europa y del mundo. Esta iglesia será la más alta del planeta y no tendrá dos piedras iguales, porque cada una está tallada a mano. Su construcción fue hace 140 años. Cuando la van a terminar, ese ha sido el gran enigma. Todo apunta a que será en 2026, año del centenario de la muerte de Gaudí. ¡Cruzamos los dedos! Las de Antonio Gaudí son las obras arquitectónicas más importantes de Barcelona y la mejor expresión de modernismo catalán. El sello Gaudí se aprecia a lo largo y ancho de toda la ciudad. Esta es la Casa Batlló. Batlló es el apellido de la familia que le pidió a Gaudí que le hiciera la remodelación de su casa. Sí, sí, de su casa. ¿Y qué pasa cuando haces bien tu trabajo? Pues que te lleven los encargos. Se corrió la voz entre los vecinos y estamos en otro de los iconos de Gaudí. La Casa Milá o la Pedrera. Barcelona es Gaudí y Gaudí es Barcelona. Mi consejo, no te puedes ir sin visitar el Parc Güell. Eso sí, trae el móvil con batería porque no vas a dejar de hacerte fotos. A Barcelona también se la llama Ciudad Condal por esto de que era tierra de condes. Y tiene un montón de lugares con encanto como el Barrio Gótico. Y recorriendo sus calles nos encontramos la Catedral de Barcelona. Estoy aquí a Plaza Cataluña y os voy a llevar a uno de los sitios centenarios de Barcelona, el Café Zúric. Vamos. En estas mesas se ideó lo que hoy es la Once. En 1938 los republicanos se reunieron aquí para planear su alzamiento. Lo que yo llamo un café con historia. Vaya. Oh, estáis aquí. Mira, estamos en el Born, una de las zonas más antiguas de la ciudad y actualmente la que está más de moda. Qué barrio más mono. Al ladito se encuentra el Parque de la Cidadela y dentro de él el Parlamento Catalán. Dos museos de ciencias naturales, una iglesia, un colegio y un zoo. Aquí hay de todo. Este es el Arco del Triunfo, otro de los monumentos más importantes de la ciudad. Se construyó como puerta de entrada a la Exposición Universal de Barcelona en 1888 y también se ha utilizado como meta en carreras populares. Madre mía, qué carreras me estoy pegando, ¿eh? Voy a hacer olímpica. Pero para olímpicas las torres que se construyeron para Barcelona 92. Y a sus pies el mar y la barceloneta. Adiós, Pongo, por testigo, que volveré. Porque Barcelona es para eso, para volver. Esto ha sido Fly4U Barcelona. Nosotros te lo hemos contado en cuatro minutos. Tú disfrútalo a tu ritmo. Eso es cosa tuya.